Público solicitó pena de cárcel de uno a cinco años por la sustracción de fondos públicos de Solic. En el Tribunal Noveno Penal fueron juzgados Otto René Pérez Quijano, Carla Judit Martínez López y José Rodolfo Sandoval Pineda. Según la investigación del Ministerio Público, participaron en la sustracción de varios miles de guetzales de la Zona Libre de Comercio Santo Tomás de Castilla, Solic. La fiscal del caso pidió que a los acusados se les imponga pena de uno a cinco años de cárcel y se les inhabilite para optar a un cargo público. La pesquisa agregó que crearon una empresa ilegal para lograr la sustracción de los fondos públicos. Y que la misma fue constituida por el señor Juan Francisco Sáenz Barrios, que en esa oportunidad era trabajador de Solic. La declaración del señor Luis Gilberto Chihuahua Calderón, que en el año 2015 ocupaba el cargo de asesor jurídico, quedó probado que sólo él diligenció los procesos civiles en Puerto Barrios, en los juzgados de instancia civil en ese municipio. Es decir, que se pagaron, que con la declaración del señor Chihuahua Calderón, quedó probado que se pagaron servicios que la entidad en ningún momento prestó. El juicio se aplazó para el viernes 1 de marzo. Ese día se le dará la palabra a los acusados para que hagan una última petición a la jueza del Tribunal Noveno Penal. En esa fecha se podría dictar la sentencia resolviéndose si los acusados se les impone penas de uno a cinco años de cárcel o se les declara inocentes.